¿Crees que marcar un penalti es cosa del azar? En National Geographic te contamos por qué, incluso en el fútbol, vale más tener ciencia que suerte. Según las estadísticas, en las últimas Eurocopas se falló un 44% de todos los penaltis lanzados, un 53% en los mundiales y un 34% en la Copa América. Esta tasa de fallo es muy alta, teniendo en cuenta que existe una gran posibilidad de que algún que otro partido termine en empate, forzando una tanda de penaltis donde un solo fallo podría suponer la eliminación. ¿Será que las selecciones no están preparando suficientemente a sus jugadores? La ciencia nos dice que hay algunas formas de asegurar el éxito. Un portero tarda aproximadamente 800 milésimas de segundo en alcanzar una pelota lanzada cerca de los postes paralelos. Por tanto, teniendo en cuenta la distancia desde el punto de penalti hasta la meta, si el jugador apunta a la base del poste y chuta a una velocidad de 80 km por hora, marcará gol en tan solo 520 milésimas de segundo. Con estos valores, el portero jamás podría detener el balón, aunque perfeccionar esta técnica requiere de mucho entrenamiento. No obstante, hay estudios que indican que un portero se mueve una media de 220 milésimas de segundo antes de que el jugador golpee la pelota, tratando de predecir su trayectoria y alcanzando el lanzamiento incluso en esos puntos imposibles. Eso es, claro, si consigue acertar la dirección correctamente. Con esta información, ¿todavía crees que marcar un penalti es cuestión de suerte?